de la ciudad de México. Hace diez años. Comenzamos. Nació un sueño. Hemos viajado contigo por todo México. Es un programa especial para todos los amigos que aquí recibiendo y compartiendo conocimiento. Gracias a ti, rompimos fronteras. Convertimos a la ganadería en un solo idioma. Siempre en los mejores eventos ganaderos. Una década creciendo contigo. Muy, muy entusiasmado por la respuesta de todos los ganaderos y todos los productores empresarios. Es un suceso único. Este programa es patrocinado por super ganadería de casilos. amigos de ranchos de hoy, estamos aquí en el rancho San Marcos, en Tenocique, Tabasco. Vamos a hablar del tema de cómo bajar los costos de alimentación con de casilos. De casilos le proporciona en este acopio al propietario beneficios. Hay menos merma del ganado y de aquí se trasladan muchos de los becerros que se acopian de la región. Estos van ya alimentados con de casilos para que lleguen en muy buen estado de carnes a los engordas del norte del país. Esta es la pasión por los ranchos de hoy, aquí, desde Tenocique, Tabasco. La empresa más grande del mundo, pero el peor negocio del mundo. Y entonces habría que analizar qué es lo que tengo que hacer para que mi empresa pase de números rojos a números negros o de números chiquitos a números grandes. De eso vamos a platicar un rato. Bien, antes de entrar a lo que es el encilado de maíz, yo quiero platicar algo con ustedes que para mí es muy interesante y creo que tendría que ser interesante, sobre todo, hoy en día en las noticias hemos escuchado que el ganado de Guatemala, que se van a importar 80 mil cabezas, que siempre se ha hecho. Entonces, ¿de qué nos espanta? Esa es otra definición de globalización. Es la integración más estrecha de los países y los pueblos del mundo, producida por la enorme reducción de los costos de transporte y comunicación y el desmantelamiento de las barreras artificiales a los flujos de bienes, servicios, capitales, conocimientos y personas a través de las fronteras. Pero si nos ponemos abusados, es una serie de oportunidades. Los señores de aquí al lado, como a 40 kilómetros para atrás, quieren aventar ganado. ¿No los podremos engordar acá y después mandarlos al norte a razón de 400 kilos? ¿No podría habrá en ese brinco una oportunidad de negocio para nosotros? Estamos en una tierra pródiga donde aún no pagamos por agua, donde podemos sacar dos ciclos de ensilado, sin que nos cueste un peso el agua, el agua. Cuando en otros lados están sacándola a 300 metros de profundidad, como son los compañeros agricultores en Chihuahua, en la laguna, Querétaro. Entonces, ese bendito río que pasa, no sé por dónde estoy norteado, pero ese bendito río, ¿qué caudal tiene? Lógico, nos ponen muchos peros para utilizar esa agua para riego, ¿no? Siempre hay un por qué no. Pero bueno, tenemos la lluvia. Pues es un método para conservar verde el forraje acidificando el medio. Eso es el ensilado de maíz. Es un método para conservar verde el forraje acidificando el medio. ¿Y por qué decimos que para conservar verde el forraje acidificando el medio? Porque en el momento que lo cortamos, que sería entre el 32 y 34 por ciento de materia seca, así se va a quedar. Hasta el momento que yo lo sirva en la canoa, así se va a quedar. Ya no se va a secar más. Hagan de cuenta que vamos a hacer patitas a la vinagreta. Vamos a vinagrar nuestra pastura y así la vamos a conservar. Las señoras dicen que si le metemos fierro a las patitas a la vinagreta se echa a perder, ¿no? Si le metemos madera creo que no se echa a perder, algo así. Lo mismo es el ensilado de maíz. Es un método para conservar verde el forraje acidificando el medio. Para eso necesitamos sellar nuestro silo. Nuestro silo de pastel tiene que estar sellado. De casilos es básicamente como hacer un ensilaje de maíz. Para de casilos son tan importantes los grandes productores como los pequeños productores. Los invito a creer en que debemos cambiar nuestra manera de producir ganado en la forma de alimentarlos. Cada año hay temporada de secas. Todos los años es lo mismo. ¿Estás preparado para que tu ganado tenga la posibilidad de dejar de perder peso por las secas y poder tener un mayor potencial de producción de leche y carne? De casilos te acompaña desde la preparación de la tierra hasta el ensilado de maíz. De casilos, una alternativa para un ganado cordo y sano todo el año. De casilos, tu experto en ensilaje de maíz. Mi nombre es Jesús Gerardo Ahumad Abram. Sendero es un herbicida de amplio espectro que me ayuda a controlar hierbas comunes y difíciles por más tiempo. Al usar Sendero me da la tranquilidad de que con una sola aplicación controlo la mayor cantidad de malezas. Nueva tecnología, mejores resultados, más productividad. Para más información, contacta a un asesor técnico de Super Ganadería o visita nuestra página web. Sendero, facilita tu camino al éxito. Nuestro silo de pastel tiene que estar sellado, no tapado. Y ese sellado mínimo debe de tener 21 días. Si yo destapo antes mi silo, el proceso de fermentación no se va a llevar a cabo de manera completa. Por lo tanto, la vida de Anaquel, de mi silo, cuando yo lo destape, va a ser menor. Menos tiempo me va a dilatar y se me va a empezar a echar a perder más pronto. Por lo que mínimo necesito 21 días de sellado. ¿Puedo llegar a 90 días de sellado mi silo? Si puedo, qué bueno. ¿Por qué? Porque las últimas investigaciones nos están diciendo que si yo mantengo un silo sellado durante 90 días, en el proceso fermentativo que sigue dándose, empiezan a romperse o desdoblarse ciertas proteínas. Una de estas proteínas se llama prolamina. Y esta prolamina lo que hace es encapsula al almidón, al gránulo de almidón. Por lo tanto, si yo destapo a los 21 días, el porcentaje de almidón absorbible es menor a que si yo lo destapo a 90 días. Porque el porcentaje de asimilación del almidón aumenta considerablemente. Por lo que la recomendación hoy en día es, tienes mucha urgencia de tu silo, ni modo, ábrelo a los 21 días. Pero si no tienes urgencia y lo puedes dejar 90 días, déjalo 90 días mínimo. ¿Para qué? Para que el porcentaje de la absorción de almidón sea más elevado. ¿Algo que quería opinar, ingeniero Max? Lo que pasa, perdón, este, yo tengo un concepto diferente del silo. El silo, perdón, la materia orgánica te lleva dos procesos. Pueden suceder dos procesos en la materia orgánica. La primera, descomposición. Y la segunda, fermentación. Lo que pasa en el silo, ingeniero, es que ese concepto que usted dio para mí es nuevo. Y muchos no coincidimos con eso. Hay que actualizarse, ingeniero. Por eso, por eso, eso vine. Por eso es la aclaración. Entonces, la materia orgánica lleva dos procesos. Si lo haces mal, el silo, se pudre. Y si lo haces bien, se fermenta. Así es. Esa era la aclaración. Claro. Si lo haces mal, se pudre. Definitivamente. Tiene usted toda la razón. Pero, precisamente por eso, son estas pláticas. Para que no se nos pudra. Para que fermentemos. En esos 21 días mínimo que debemos de tener sellado el silo. Porque si no lo sellamos, hay presencia de oxígeno. Y si hay presencia de oxígeno, la materia orgánica se pudre, como dice el ingeniero Max. ¿Sí? Es precisamente eso. La siguiente, por favor. Para poder... Dale para atrás, por favor. Para poder, otra, acidificar el medio. Para que conservemos verde el forraje. Adelante, una. Tenemos que sellar bien nuestro silo. Antes de sellar, tendríamos que estar compactando lo que vamos a ensilar. Para evitar la presencia de oxígeno. Y ya está. ¡Suscríbete! 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 entre cantidad de forraje producido por planta aún en secas y mayor cantidad de almidón. Significa tener mayor cantidad de energía para la producción de carne y leche todo el año. Con Decasilos, esta temporada de secas solo te acordarás de ella. Cuenta con el potencial para aminorar pérdidas en tu ganadería y potencializar mayores ingresos en tus bolsillos. Decasilos, una alternativa para un ganado gordo y sano todo el año. Decasilos, tu experto en encilaje de maíz. 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 Si no compacto, voy a dejar burbujas de oxígeno dentro de la materia orgánica. Esas burbujas, quizá no las bacterias aeróbicas que se encuentran en el momento que yo sello mis hilos, quizá no vayan a tener la capacidad de comerse, y lo entre comillo, comerse ese oxígeno. Por lo tanto, va a haber oxígeno un mayor tiempo del necesario y va a empezar a existir ese problema, generación de hongos. Amigos, estoy aquí en el Rancho San Marcos de Marcos Antonio Delgado Palma. Él es un joven inquieto empresario aquí en el campo ganadero, aquí en Tabasco, en el municipio de Tenosique. Tu idea de hacer un acopio nace como, mi hermano, y como platícanos, desarrollaste la estrategia de aceptar que de casinos te asesorara y lograran el éxito que has tenido en el acopio, y como mandas ganado a diferentes engordas, a praderas huastecas, a su carne. Tienes muchos clientes y estás haciendo un trabajo muy bueno. Sí, pues aquí la necesidad, ahora sí, para mí el costo de la alimentación era un poquito muy elevado, y lo que hice fue, me metí a lo que fue, con asesoría de casilo, me ofrecieron el maíz y posteriormente ya fui sembrando. Primero lo compraba, pero el costo era un poquito elevado, entonces a mí me daban el kilo a unos 50, unos 70, entonces, ¿qué es lo que hice? Mejor lo voy a hacer, tengo con qué hacerlo, entonces, con maquinaria rentada, y ahí fui haciendo. Llevo dos años ya haciendo este negocio con de casilo, y la verdad me he dado resultados en cuestiones de la merma, porque te da rendimiento y también el costo se te abarata, el costo de más o menos entre 50 y 60 centavos me está saliendo el kilo de casilo. Entonces, para mí el ganado me da rendimiento en el lugar de origen al lugar de destino, pero la verdad sí, es, da buen resultado, da buen resultado, y yo les invito a los campañeros productores y ganaderos que sigamos este ejemplo, este ejemplo con las buenas asesorías de los técnicos de de casilo, la verdad nos están orientando muy bien. Sí resulta entonces, pues amigos, estamos en un día de campo que él mismo permitió aquí en sus corrales de acopio, aquí en Tenosique, en donde de casilos ofrece una capacitación a muchos de los proveedores de los becerros de Marcos, y a muchos de los vecinos de los ranchos de aquí, porque lo que se trata con de casilos es también capacitar a más gente para hacer mejor rentabilidad de sus ranchos, para poder dar una alimentación más barata, como lo vienes haciendo tú, y él es parte del engranaje de esta vocación que tenemos todos como ranchos de hoy, como Bayer de Casilos, como la empresa de Rancho San Marcos, de lograr llegar a más gente para ser más eficiente este México en el campo productivo. Te agradecemos mucho que nos hayas permitido llegar a ranchos de hoy, y a nombre de casilos, Bayer de Casilos, que también nosotros representamos, pues sí te agradecemos porque vemos mucha gente, muchos entusiasmados, que están viniendo a los días de campo que de casilos se está llevando por todo el país. Y sí se lo comen muy bien amigos, aquí lo vimos, los comederos quedaban vacíos, tomé algunas de las fotografías, y la verdad los becerros están a gusto, echando kilos en la rumia, y vacíos ya los comederos. Enhorabuena. Vamos a un corte amigos y regresamos aquí desde el Día de Campo, aquí en el Rancho San Marcos, en la bella población de Tenosique, un bello estado de Tabasco. Sendero, facilita tu camino al éxito. Sendero, controla las siguientes malezas. Sendero, facilita tu camino al éxito. No más alimento balanceado que de solo fibra para tu ganado con altos costos. Híbridos tropicales que tienen el potencial para soportar altas densidades a la siembra con el manejo recomendado. Menor susceptibilidad a las plagas como la mancha de asfalto. Alto potencial de más carreras por mazorca, así como de dientes por hilera y forraje por planta. De Casilos, es el encilado de maíz que le brinda un alto potencial productivo a tu ganado. De Casilos, una alternativa para un ganado cordo y sano todo el año. De Casilos, tu experto en encilaje de maíz. Pues amigos de Rancho de hoy, hemos vivido un día sensacional aquí en el Rancho San Marcos, en donde pudimos darnos cuenta de los resultados con De Casilos. Y pues qué mejor que el experto en el tema que vino a dar una sensacional plática, nuestro amigo el ingeniero Ricardo Emilio Ordóñez Gibson. Pues con mucha atención la gente estuvo en lo que te referías, trajiste una plática que demostró que De Casilos ya se ha estado posicionando estos últimos cuatro años. Bueno, definitivamente, Polo, muchas gracias por tus palabras, definitivamente el foro buenísimo, muchas preguntas, interactuó muchísimo. Estamos en la zona de Tenosique, Tabasco, excelente, para mí muy satisfactorio que la gente haya participado tanto en la plática. Felicidades a mi compañera Nancy por este evento que definitivamente está increíble. Felicidades de veras Nancy, pues después de este recorrido que hicimos por Chiapas y por Tabasco, Polo, creo que definitivamente por personas como Nancy, como Abel San Pablo, mi compañero de Campeche y Península, definitivamente De Casilos, como decimos, va en caballo de hacienda. Estamos convencidos, plenamente convencidos, que estamos cambiando la manera de hacer ganadería en el sureste de México, en Centroamérica y vamos por más Polo. Mucha satisfacción, estoy muy contento. Esta plática a mí me motivó muchísimo. Todo el ambiente, un día demostrativo excelente aquí en Tenosique, Tabasco. Increíble Polo, estoy pero muy contento y con las pilas puestas para que vayamos dándole más a este excelente proyecto que como empresa lanzamos hace ya cinco años, que es De Casilos, Polo. Y nuestro equipo cada día más grande, creciendo, porque cada vez estamos con más gente en el campo, cada vez estamos atendiendo a más ganaderos y eso es increíble para nosotros. Es súper satisfactorio que nuestro esfuerzo del día a día esté rindiendo frutos y estemos cambiando la ganadería en el sureste de México con De Casilos, Polo. Enhorabuena. Esa es la actitud cuando un líder como él y con muchos de sus alumnos que seguramente trabajan bajo esa dinámica que tiene este hombre, ¿verdad? Y pues a ver, San Pablo, un ingeniero que supervisa todo el área, él te felicito también, como lo ha hecho nuestro amigo Ricardo Emilio. Y pues una labor bien comiable. Sí, Polo, la verdad, como lo menciona el ingeniero Ricardo, el ambiente es bastante agradable. Realmente vemos a los ganaderos con mucho interés, muchas ganas de aprender algo nuevo, con ganas de hacerlo realidad, testimonios que ven de otros ranchos, de otros ganaderos, cómo les está yendo bien. Para nosotros como equipo de Casilos es satisfactorio ver cómo los ganaderos mejoran su ganadería cada día, incrementan su productividad y pues has visto los resultados, ¿no? Enhorabuena. Enhorabuena. Y dejé al último a la dama, no por ser la dama, pero sí por ser la anfitriona de este evento, merece cerrar este bloque. Platícanos, estás muy motivada. La verdad que sí, muy contenta, muy contenta por todo el trabajo que se hizo y sobre todo nuestros prospectos y nuestros clientes llegaron el día de hoy para informarse más y eso nos da mucha motivación porque no solo el trabajo que lo llevamos a campo, sino también hacen un intercambio de las experiencias que cada uno tiene, ¿no? Entonces, mi equipo de asesores igual, todos al 100, la verdad que todo muy bien, muy productivo, muy excelentes resultados. Felicidades, ella es Nancy Severiano y vinieron sus papás de Orizaba, porque ella es de Orizaba, es ingeniero agronómico de la Universidad Veracruzana y aquí anda trabajando desde Palenque, toda esta zona y verdaderamente merece más el reconocimiento por ser una mujer que se mueve sola, que viene y trabaja con muchos ganaderos y cambiando el paradigma de las ganaderías aquí en el sureste, en la zona que ella le corresponde. Pues amigos, vamos a un corte y ya hacemos la despedida final con todo el grupo. Gracias por seguirnos aquí en Rancho Lloy. ¡Suscríbete al canal! No más faca, que es solo fibra para tu ganado con altos costos. Asesoría y acompañamiento técnico durante el inicio de la preparación de la tierra hasta que tu ganado consuma el silo. Allí estará el equipo técnico de Decasilos. En cada bolsa de semilla Decasilos, el respaldo tecnológico del experto en encilaje estará contigo para ayudarte en tu éxito. Decasilos, una alternativa para un ganado cordo y sano todo el año. Decasilos, tu experto en encilaje de maíz. Decasilos, la importancia del silo de Decasilos es de que viene una semilla que da bastante calidad para contener lo que es proteína y sobre todo la energía que da el almidón. Y pues aquí la experiencia que hemos visto en este rancho de aquí en Tenosique, Tabasco, del San Marcos. Pues Marcos, la verdad es que yo veo muy bien tu corral. Lo he estado recorriendo toda la mañana desde que llegamos. Y veo que todos los becerros que tienes lo están consumiendo muy bien. Se ve que se deleitan con el Decasilos. Sí, pues la verdad, nada más date cuenta. Hoy me decía uno de tus muchachos, ya está, tengo hambre del olor del silo. Sabroso. Y Decasilos es una empresa que está dando resultados y a mí me está dando resultados. Entonces, para nosotros es benéfico. Ahora sí que lo que tenemos nos aumenta peso, nos reduce costo y hay mucha diferencia en la conformación del ganado. Entonces, la verdad, pues para mí me está dando resultados. Y se les invita ahora sí que a los productores y ganaderos que le echen ganas y posteriormente hagan la prueba con Decasilos y le va a ir mucho mejor en el rendimiento de su ganado. Pues algo que también es muy importante repasar es que la asistencia y el acompañamiento de los técnicos, en este caso con la ingeniero Nancy Severiano, ha hecho una gran labor aquí. Y bueno, Nancy, platícanos tu experiencia aquí en este Rancho San Marcos. Te felicito antes que nada porque verdaderamente tienes un convencido usuario de Decasilos. La verdad que sí, este es básicamente el trabajo que se inició, don Marco inició con tres hectáreas y hoy por hoy ya lleva 20. Y llevamos un cronograma, llevamos un cierto, desde que iniciamos a la siembra, tenemos cuánto más o menos vamos a aplicar para el gusano y toda la fertilización y el cuidado. Y sobre todo que cuidamos mucho sus costos. Cuidamos mucho sus costos. ¿Para qué? Para que él vea el beneficio en el costo y la calidad de Silo. Pues enhorabuena, te felicito de veras Nancy porque traes un muy buen equipo de asesores que trabajan con sus distribuidores. Y eso es lo que queremos invitar a muchos como Marcos convencido de que se puedan en contacto con Decasilos. También a través de Ranchos de Hoy nos pueden mandar correos, mensajes por el Facebook, por todas nuestras redes sociales. Porque entre más trabajemos como lo está haciendo Marcos aquí en su rancho, vamos a tener mejores resultados para México. Y nuevamente agradecerles que nos hayan permitido llegar aquí al Rancho San Marcos porque aquí, de aquí, van los becerros a muchas engordas y finalmente van al platillo. Entonces, de aquí viene el trabajo que viene haciendo con mucha eficiencia en este rancho, en este acopio. Nuevamente, gracias por habernos permitido llegar aquí. Gracias, Pablo. Muy amable. Un placer. Y que no sea la primera vez que nos visites. Pues, amigos de Ranchos de Hoy, es así como concluimos aquí en el Rancho San Marcos, en este municipio de Tenosique, Tabasco, la pasión por Decasilos. Y nos encontramos despidiendo con todo el grupo de asesores. Nuestro ponente estrella, el ingeniero Ricardo Emilio Ordóñez Gibson, que dio una extraordinaria plática aquí para muchos de los ganadores que vinieron. Y felicitar también a la coordinadora del grupo y del evento, que es la ingeniera Nancy Severiano. Bueno, Nancy, enhorabuena. Platícanos, ¿qué se siente organizar un evento? La verdad que mucha responsabilidad, pero no dejo atrás todo el labor y el trabajo de mi equipo, de mi equipo de asesores. Enhorabuena. Pues, este es el equipo, amigos, que hace posible que se transforme la tierra en gran parte del país. Básicamente, el sureste, el Golfo de México y algunos estados como Nayarit, Jalisco, y ya nos piden de Casilos en Nuevo León, Coahuila, Chihuahua. La gente está ávida de tener de Casilos de calidad para poder sortear el problema de las sequías que son tan agudas y fuertes en México. Muchas felicidades a todo el equipo y enhorabuena. Y los espero, como siempre, cada semana con el programa Ranchos de Hoy. Más adelante, esperemos seguir yendo por más estados con el tema de Casilos. La pasión por la productividad en los ranchos de México. Gracias y nos vemos. Este programa fue patrocinado por Super Ganadería De Casilos Super Ganadería Super Ganadería Super Ganadería Super Ganadería